¡Gracias! ¿Esta es la cojada de él? ¿Esta es la cojada de él? ¿Esta es la cojada de él? ¿Cómo se llama ese frijol, amas? ¿Cómo se llama ese frijol? ¿Cómo se llama ese frijol? ¿Cómo se llama? ¿Cuál frijol? Ese que está ahí revolviendo mi papá ¿Frijol Buche? ¿Buche Bayo? ¿Qué, qué, qué? Frijol Buche las aguas ¿El que tiene hambre mueve la olla? ¿Eh? Ya sabes Bueno, yo tengo pero voy a comer camarones ¿Puro pepino esto? ¿Puro pepino? Por mientras que está la tortilla voy a echar un cevichazo ¿Ya comiste que no? No, voy a comer otra vez Ahí está menos la comida, comete ¿Puro pepino? ¿Puro pepino? ¿Puro pepino? ¿Puro pepino? ¿Puro pepino? No, voy a comer camarones ¿Puro pepino? No, voy a comer ¿Puro pepino? Sí ¿Puro pepino? Sí Que chula de comida aquí no hay hambre ya pintura no? es el mismo trapo dice mi papá que por ahora quiere mucho muchas nunca me quieren nada si porque las tortillitas son buenas es que tengo las tortillas chiquito para hacerla vale mas irme a trabajar eh? te hago una? vale mas irme a trabajar para no comer la mocha pues aqui estamos amigos trabajando en la joyería pues asi iniciamos el dia en la joyería pues muchas gracias por estar aqui mirando todo lo que hacemos aqui en mi pueblo de pericos en mi casa y en el taller en la joyería ah i a a a a a o a ah a a Enredalos. Aquí está la labonera para que la enredes. Así es hija. Mientras que yo descaso un rato. Enredalos. Sí. Más. 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 neguetearlos. ¿Cómo que va a ser como pareja? Angélica. Nena, ayúdame a trabajar, ándale, no te escondas. Haz algo por la patria, ándale. No quería ayudarme, ya hice todo, según le ibas a enredar tú. No, no, no. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Se quebró. Se quebró. ¿Se quebró? Se quebró nada. ¿Se que pone en la otra galleta? Gracias. Salud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!